Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Iglesia Católica Nicaragüense demanda la liberación de los presos políticos de Ortega. FSLN usó la recaudación fiscal y fondos del Presupuesto General de la República para financiar su campaña política. Arturo Cruz cumple 200 días encerrado en el nuevo chipote. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 22 de diciembre de 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Estados Unidos anunció que no otorgará a Nicaragua más asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y que además votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros. Esa medida también se aplicará a Cuba, Rusia, Siria, entre otros. Esos países son señalados por la administración de Joe Biden de no hacer los esfuerzos suficientes para cumplir con la ley de protección a las víctimas de trata de personas. Esto podría afectar directamente a programas educativos. El abogado y opositor Eliseo Núñez dijo que esta acción puede impactar de forma directa en la labor de ONG que trabajan en esa línea. Escuchemos sus declaraciones. Esto afectará principalmente los programas que tiene Estados Unidos a través de IDE con algunos ministerios y con algunas instituciones. Ya eso había sido reducido a la mínima expresión. Por ejemplo, el programa del SIDA que se mantenía con el Ministerio de Salud y el INSS había pasado a manos de ONG. Entonces, la pregunta realmente es saber si estas ONG también van a terminar siendo afectadas. Pero yo instruiría que básicamente esto conlleva todo lo que es la ayuda estatal y creo que esta vez va a incluir, cuando se habla de no humanitaria, a todo el tema del Ejército que tenía también algunas ayudas todavía con Estados Unidos. El precandidato presidencial académico y ex diplomático nicaragüense Arturo Cruz cumplió este 22 de diciembre 200 días de estar detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, un sitio donde los presos políticos han recibido torturas, según denuncian familiares de los reos. En una nota de prensa difundida en la cuenta de Twitter de Cruz, su equipo insiste en la inocencia del aspirante a la presidencia, denuncian su detención arbitraria y rechazan las acusaciones de traición a la patria. El profesor en este tiempo ha presentado una baja en sus condiciones de salud, pero con el ánimo y la fuerza en la lucha por la democracia y la libertad, resalta el comunicado de prensa. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un balance sobre las agresiones que han registrado entre 2018 y 2021. En ese periodo en el que inició el estallido social en Nicaragua, la organización reportó 6.003 agresiones contra defensoras de derechos humanos. Igualmente, subrayan que en ese contexto, 13 de esas mujeres forman parte de la lista de las presas políticas del régimen de Daniel Ortega, entre las que cuentan las abogadas María Oviedo y Evelyn Pinto. Denuncian las torturas, aislamiento y el hostigamiento constante a sus familias, lo que enmarcan en la política de terror impuesta por la dictadura. Esto declaró al respecto Morena Oviedo de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. En Nicaragua, 13 defensoras de derechos humanos pasarán este fin de año privadas de libertad e incomunicadas de sus familias. Cuatro de ellas se encuentran en una situación preocupante, viviendo torturas sistemáticas y aislamiento desde hace más de seis meses. Son Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Dora María Telles. Esta última, además, con un mayor riesgo porque está presa en un pabellón de varones. Les prohíben ver a sus hijos e hijas, las interrogan constantemente, les alimentan mal, les niegan atención por enfermedades crónicas. El Observatorio Independiente Urnas Abiertas denunció en su más reciente informe una práctica corrupta e ilegal que refleja la corrupción del régimen de Nicaragua al usar la recaudación fiscal y montos del Presupuesto General de la República para financiar la campaña del FSLN, en la que Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron impuestos en la boleta aferrados al poder en un proceso viciado para otorgarles un periodo más al frente del país. Se evidencia la práctica sistemática y generalizada del FSLN de usar de manera abusiva los bienes y recursos del Estado para favorecer sus objetivos político-partidarios en todo el territorio nacional y a través de todo el aparato estatal en los diferentes niveles de gobierno, destaca el reporte divulgado por el organismo. Noviembre 2021 cerró con 186.6 millones de dólares en concepto de remesas familiares a Nicaragua, así lo confirmó el Banco Central a través de su informe oficial. Ese monto representa un incremento del 22.5% si se compara con el mismo mes del 2020. Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de envíos a Nicaragua con 125 millones, es decir, casi el 70% del total. Les siguen España, Costa Rica, Panamá, Canadá y El Salvador. Las remesas se han convertido en una de las principales entradas para el régimen orteguista. Grupos de exiliados han impulsado campañas de paro de remesas en momentos en que la dictadura de Nicaragua ha subido en más el nivel de represión contra opositores. Los líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense reiteraron el llamado al régimen de Daniel Ortega de liberar a los presos de conciencia que, según el registro de organizaciones, superan a los 160 ciudadanos, todos opositores y, en su mayoría, líderes universitarios, campesinos, territoriales, activistas y otros que mostraron su interés de competir por la presidencia del país. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua se pronunció recientemente sobre esa petición, el mismo día que la dictadura ordenó liberar a más de mil reos, pero no otorgó convivencia familiar a ninguno de los rehenes políticos. Los religiosos abocaron por que las personas presas por razones políticas puedan pasar una Navidad libre y con sus familias. Ortega ha insistido que a los reos de conciencia no les cambiará ni siquiera el régimen carcelario y, por el contrario, se ha lanzado en contra de ellos, llamándolos hijos de perra del imperialismo. De esos ataques constantes tampoco se han salvado los jerarcas, a quienes la pareja presidencial ha tachado de demonios de sotana, alimañas y matones. La dictadura acusa a los obispos de organizar, promover y apañar actos terroristas, en alusión a los ciudadanos que protestaron en 2018 contra los Ortega Murillo. La Iglesia demandó elecciones libres, el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, un diálogo inclusivo y respeto a los derechos humanos, lo cual ha disgustado a la administración de turno. Sobre el papel de la Iglesia de 2018 a la fecha, conversamos con el periodista Israel González, especialista en temas religiosos. Esto nos comentó al respecto. La Comisión de Paz y Justicia del Arquidiócesis de Managua hizo un llamado recientemente a que liberaran a los presos políticos, que ya son más de 160 los que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen en sus cárceles en Nicaragua. ¿Cómo se percibe este nuevo llamado de la Iglesia Católica a los dictadores del país? Pues en primer lugar se inscribe dentro de la línea de la doctrina social de la Iglesia y en segundo lugar es un continuo llamado, reiterar ese llamado, a la solución de la grave crisis de derechos humanos, la grave crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. Yo creo que no es posible resolver esa crisis sin que, como condición sine qua non, las personas que están detenidas por motivos políticos salgan de las prisiones del régimen. Y ese es el llamado de la Iglesia. Son personas que son inocentes, son personas que han manifestado opiniones políticas y que no tienen ningún motivo legal verdadero para estar en prisión. ¿Se esperaría que la Conferencia Episcopal de Nicaragua se pronuncie sobre estos temas antes de que termine este año, Israel? Sí, estamos hablando de carta pastoral, lo podríamos estar viendo para Semana Santa del próximo año. Recordemos lo que han dicho varios obispos refiriéndose sobre las cartas pastorales, que son difíciles de trabajar porque hay diferentes visiones del país dentro de la Conferencia Episcopal, que cuando sale un documento de esta naturaleza, pues evidentemente uno, evidentemente tienen que consensuar, digamos, todas las posiciones. Lo más probable es que carta pastoral tengamos hasta Semana Santa de 2022. Sin embargo, yo creo que lo importante aquí es que cada obispo, algunos más que otros, pero en su gran mayoría la Conferencia Episcopal, ha estado reiterando el mensaje, en primer lugar, a llamar a una solución a la crisis sociopolítica. La situación del país no es sostenible a mayor plazo en el tiempo. Es un país que está aislado totalmente, es un país a la que su gobierno no es reconocido por la gran parte de la comunidad internacional. Y la iglesia está, según lo ha dicho el propio obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, la iglesia está siempre abierta a buscar el diálogo, pero ese diálogo siempre en el marco de las condiciones que ya se estipularon en el primer diálogo de 2018, que era la verdad, la justicia y la democratización del país, porque los obispos en cada documento insisten en esos pilares que son necesarios para salir de la situación en la que está Nicaragua en este momento. ¿Qué se esperaría después de toda la situación que se dio el 7 de noviembre de 2021? Tanto Daniel Ortega como su esposa Rosario Murillo insisten en llamar demonios disfrazados de Sotana a los obispos, jerarcas, religiosos que están al frente de las diferentes parroquias del país. ¿Se espera que aumente esta tensión en contra de la iglesia, que continúe los ataques y crees que sea posible que también vengan encarcelamientos contra algunos líderes religiosos a como se está dando contra un centenar de opositores? Yo creo que el régimen de Ortega es sumamente represivo, pero no es, voy a decir una palabra muy fuerte, no es tonto, no es tonto el régimen. Yo creo que el desprestigio internacional que tiene la dictadura en este momento es tan grande que tocar a la iglesia, que es la última institución independiente que queda dentro del país junto con los medios de comunicación, yo creo que sería sepultar cualquier posibilidad de una salida pacífica y negociada a la crisis. Los señores del gobierno, en particular el señor Danilo Ortega y la señora Murillo, son personajes que, bueno, personalmente yo los considero un poco folclóricos, ellos tienden a denominar a las personas que adversan sus ideas con epíteto altisonante, pero más allá de eso yo creo que ellos están conscientes de que la iglesia es un factor principal de oposición real a su régimen y que tocar a un obispo, tocar a un sacerdote, además de la condena internacional que la van a tener, sería tocar como una especie de avispero, un panal de avispa y sería levantar de nuevo a la gente. Yo creo que en Nicaragua toda la población está consciente del papel inmenso que ha jugado la iglesia católica en la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democratización del país. Y el hecho de intentar ir directamente y apresar sacerdotes sería un poco menos que un causus belli para iniciar una dinámica social muy peligrosa. Entonces, ¿qué persigue Ortega y Murillo al atacar o descalificar a estos líderes religiosos? Como te decía anteriormente, es parte de su folclor, de su retórica, que es una retórica al final que ellos mismos se desacreditan solos. Ellos tienen que ante su público, ante los seguidores que le quedan, demostrarse que son fuertes, pero en realidad esa fortaleza es una debilidad. Tildar a alguien a quien yo considero un adversario, tildarlo de terrorista, de golpista, es poco menos que salvar los trastes en el dicho popular. Es un poco guardar las apariencias para saber que quien está realmente en una posición de debilidad soy yo. Ortega ha mencionado que para 2022, después del 10 de enero, que ya asuma nuevamente el poder tras las cuestionadas elecciones de noviembre, van a buscar cómo entablar un diálogo. ¿Qué papel podría venir a jugar la Iglesia Católica en ese nuevo intento de diálogo? La Iglesia ha hablado bastante claro en estos días por boca del obispo Carlos Herrera, quien es el presidente de la conferencia episcopal en Nicaragua. La Iglesia está siempre en disposición de dialogar. Sin embargo, ese diálogo, como se ha reiterado en todos los documentos de la Iglesia, tiene que basarse en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la democratización del país. Recordemos que en el primer diálogo, en mayo, junio de 2018, los obispos ya propusieron una senda, una hoja de ruta para democratizar el país que fue completamente obviada por Ortega y lo que hizo Ortega fue tildar a los obispos de terroristas y de golpistas y de estar confabulados con el imperialismo yanqui y toda esa retórica que utiliza el señor Ortega. Pero la Iglesia no se va a prestar a un diálogo como el que aparentemente quiere el señor Ortega, que es para recomponer el estado corporativista que existía en el país hasta abril de 2018, que es únicamente un diálogo económico, un diálogo para salvaguardar los intereses de las cúpulas del régimen y del sector empresarial del país. Yo creo que todo el mundo está consciente en este momento de que tienen que haber garantías suficientes y observación internacional para que Ortega demuestre que tiene voluntad política de dialogar con seriedad y de resolver la crisis política que tiene en el país. Yo creo que incluso la presencia de verdaderos veedores internacionales, no solo la OEA, sino la Organización de Naciones Unidas con alguien designado incluso por la propia Secretaría General de Naciones Unidas, daría muchísima validez a un proceso que la Iglesia ya ha dicho que va a dar un seguimiento, pero si es para resolver verdaderamente la crisis, no es para hacer una componenda entre cúpulas, ya lo ha dejado completamente claro la Iglesia Católica. El enviado del Papa Francisco a Nicaragua mencionaba recientemente que él estaba abogando por la liberación de los presos políticos. ¿En qué podría consistir esa intervención que estaría siendo el nuncio con el régimen de Nicaragua? Bueno, el nuncio papal ya ha tenido un papel en las negociaciones que se llevaron a cabo en el Incae en marzo de 2019. Son negociaciones difíciles, evidentemente está de frente un régimen abusivo, ilegal, violador de derechos humanos y nunca es sencillo dialogar con personas así, sobre todo personas que no tienen palabras para cumplir los acuerdos firmados. El nuncio del Vaticano ha intentado hacer un canal de diálogo entre oposición y gobierno y lamentablemente no todas las gestiones que hace el nuncio pueden dar resultados positivos. Lo vimos cuando se liberó una tanda de presos políticos a raíz de ese segundo diálogo en marzo-abril de 2019, pero lamentablemente ya después el régimen dio por finalizado ese diálogo y cerró completamente cualquier tipo de canal con la oposición. Me imagino que el señor Stanislav Somertak tendrá algún tipo todavía de interlocución con el régimen de Ortega y estará abogando, porque lo que puede hacer es eso. O sea, el poder del Vaticano no es un poder político real, como tienen otras instituciones políticas como la OEA o las Naciones Unidas, etcétera, sino es un poder, digamos, moral. Y dentro de ese poder moral intentar persuadir, más que imponer, para lograr la liberación de estas personas que en realidad son personas que están detenidas por motivos injustos. En el caso de la conferencia episcopal, ya lo han dicho diversos obispos, no existen mayor canal de comunicaciones entre el episcopado nicaragüense y el régimen de Ortega. En cuanto estalló, se dio este estallido social en abril de 2018. Incrementaron los ataques contra los jerarcas de la Iglesia Católica. Estos ataques traspasaron lo verbal. Hubo como el caso que se dio en Diriamba, donde también el mismo nuncio recibió ataques en ese intento también de llegar a apaciguar la situación que se enfrentaba. Ya se ha derivado en golpes, en amenazas. Monseñor Silvio Báez tuvo que salir del país, prácticamente un exilio forzado. ¿Por qué al ver esta situación el Vaticano sigue callado? Yo voy a tratar un poco de dilucidar lo que pasa con lo del Vaticano. Yo entiendo que para algunos sectores de la oposición política quisieran que el Papa o el Vaticano salieran a denunciar directamente al régimen de Ortega. La realidad es que la diplomacia vaticana en general no funciona de esa manera. La diplomacia vaticana es una diplomacia, digamos, suave. Es una diplomacia que trabaja sobre todo en el silencio. Y yo no puedo negar categóricamente que el Vaticano no esté trabajando en este momento por la situación en Nicaragua. Voy a poner un ejemplo muy romero, rápidamente, del trabajo, por ejemplo, que hizo el Papa Francisco y el Vaticano para que hubiera entendimiento entre Estados Unidos y Cuba. Esas negociaciones se llevaron a cabo en el silencio de las paredes del Palacio Apostólico del Vaticano. Yo no puedo negar que pueda estar existiendo algún tipo de diálogo, o de negociación, para que pueda el régimen ceder en algún momento. Sin embargo, yo entiendo también de que la gente, la situación en Nicaragua es completamente tan desesperante que el silencio de ese trabajo diplomático pueda ser entendido por algunas personas como complicidad. Sin embargo, hay algo que es súper válido para el caso de Nicaragua, que ya pasó en Venezuela. El Papa en Venezuela dijo la voz del Papa en Venezuela es la voz de los obispos venezolanos. Y en el caso de Nicaragua es igual. La voz del Papa es la voz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que yo creo que nadie en este momento duda de que los obispos de Nicaragua están por la democracia, por las luchas, por las libertades, están por el restablecimiento de las garantías constitucionales de todos los nicaragüenses. Muchísimas gracias, Israel, por tu tiempo y por brindarnos estas declaraciones. Claro que sí, Marlin. Muchas gracias a ustedes. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La variante Omicron continúa alarmando al mundo, lo que ha obligado a decenas de países a tomar nuevas medidas sanitarias en busca de reducir la probabilidad de nuevos contagios. La cepa del coronavirus se ha propagado en más de 80 países. España volvió a imponer el uso de mascarilla en el exterior y en la mayoría de las ciudades se exigen el certificado COVID en el área de hostelería y ocio nocturno. Mientras en Alemania, a partir del 28 de diciembre se limitarán las reuniones privadas a 10 personas y cerrarán las discotecas. En tanto, Portugal impuso el cierre también de bares y discotecas desde el próximo 26 de diciembre. Omicron se ha convertido en la variante dominante y en diferentes países temen nuevamente el colapso del sistema de salud. La incidencia podría incrementar tras las fiestas de Navidad y fin de año. En Nicaragua, la administración Ortega Murillo no ha orientado ninguna medida adicional. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentre en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.